El privilegio de este maratón Pueden entenderlo, se llama magia, terminar un día de 10 horas de jornada y estar más energizado que a las 10 de la mañana. Y si no, recuerden sus caras a las 10 de la mañana. Véanse ahora, veámonos al final de la reunión. Con lo que quiero decir que es un privilegio que después de eso nos demos este verdadero postre que a su vez es una entrada a lo que ahora va de a poco variar en cuanto a las actividades de supervisión. Bueno, no quiero dedicar demasiado tiempo ahora a explicar eso porque en su momento dedicaremos prácticamente una reunión entera que va a ser dada en conjunto a todos los grupos de diferentes lugares del mundo. Pero sí saben que tenemos que adaptar la enseñanza a la nueva era. Y eso significa que es un privilegio tener todavía esta posibilidad de reuniones con grupos que si bien son numerosos son mucho más reducidos que cuando hagamos la gran integración donde en una misma reunión hay centenares de personas de muchos lugares del mundo. Esto nos da una posibilidad de intimidad con los temas y entre nosotros para que entonces se haga posible hablar desde inquietudes, preguntas y también desde profundizaciones que cuando sean mucho más numerosos los grupos la gracia está en que abarquemos más temas y las profundizaciones sobre lo que no se entiende en forma personal van a tener espacios diferenciados en el momento de las reuniones. Con lo que quiero decir, realmente hoy es una muy ansiada oportunidad no tengo muchas oportunidades de dedicar tres horas a explicar este esquema monstruoso que a Cristo le llevó siete años y que normalmente lleva a través de toda una encarnación llegará simplemente a conocerlo. En magia no nos interesa conocerlo, nos interesa usarlo. Y si hablamos de uso, ya estamos de entrada poniendo en juego que el referente tiene un nivel muy alto de expectativa y que tenemos derecho a tener esa expectativa porque no es una cosa de esas que uno aprende sino que es una cosa de esas de las que uno se vale para todo en la vida inclusive para aprender. Inclusive para aprender. entender que todo problema en la vida es un problema en alguno de estos cuatro lugares del PIRS entender que todo lo que se nos transforma en problemático en la vida es porque queda atrapado en uno de esos cuatro lugares es entender un concepto de problema desde un lugar muy distinto al que habitualmente lo entendemos. Todos creemos que cuando tenemos un problema tenemos algo que no le pasa a nadie más que es particular, que uno sufre y que uno, ¿por qué me pasa a mí esto? Es muy... Es muy difícil, pero es muy difícil. Es muy difícil, cuando el aire se queda atrás. ¿Qué hice? ¿Qué hice? No sé si con el andante le quiero hablar 12 horas seguidas. Bien, si no acérquense, es otra posibilidad. Si no es molestia. Otra posibilidad es cambiar el de de dónde. Además, esta tarde, bueno, además de todas las sesiones esta tarde viajo esta noche y mañana yo allá tengo que seguir dando un montón de actividades y eso significa piedad por mi garganta. Bueno, sí es muy necesario hablar de más alto pero si quieren doy el tiempo indispensable para el traslado. Mientras tanto, les recuerdo que decíamos la verdad que es toda una revelación cuando uno descubre que lo que le pasa a uno no es tan particular como uno cree. Y es una revelación que va en las dos vías como en el Apocalipsis, que significa eso revelación y también significa en una de sus lejanas acepciones bueno, fin, destrucción. En general se conoce más la vertiente de destrucción que la de revelación porque nuestra mente está mucho más interesada en la muerte que en la vida. Si no, llamen a alguien a las dos de la mañana a decirle ¿Nos reunimos a festejar? El sábado o... Tengo una gran noticia si le llamas y le dicen ¿Usted por matar? Voy para allá. O sea, nuestra mente está mucho más adicta a la muerte que a la vida y si no, abre un periódico. La vertiente revelación en cuanto a fin de destrucción es la que más se conoce. La vertiente Apocalipsis dice en cuanto a fin de destrucción es la que más se conoce. Si a ti le dices a alguien el Apocalipsis cree que es la muerte. Y el Apocalipsis significa la revelación. Cuando uno entra a este tema tiene las dos vertientes de la revelación. Las dos vertientes del Apocalipsis más exactamente. Es una revelación descubrir que los problemas que tenemos son más o menos los mismos. Es decir, es un ejemplo. Cuando yo se los digo a gran escala y les digo miren, los griegos tenían los mismos problemas que tenemos nosotros nosotros en forma plural llegamos a aceptarlo. Pero en forma personal uno quiere seguir siendo el que más sufre en la película. Y si no puede ser el que mejor le va el que peor le va. Y si no, ¿para qué existe la histeria? Donde si no puede ser si no puede ser la que manda sobre los demás será la que se queja de todos los demás que manda. Pero ella tiene que estar en ese lugar. El obsesivo tiene que ser el que siempre se ubica como más víctima de todos los demás. El perverso siempre se ubica como el más listo de todos los demás. Pero cada estructura lo que trato de decir es que siempre trata de creerse en un lugar excepcional en un lugar particularmente interesante. La verdad que no es tan interesante la vida de cada uno de nosotros en lo que nos dice el bardo de Tobodoy cuando nos dice al final de una encarnación tendrás que escribir en el libro que se te dé esta es una metáfora muy usada en Tíbet en el libro de la vida el famoso libro de la vida tendrás que escribir cuantos días de tu vida realmente han sido vividos. Y en general la gente no llega a 10 páginas por lo cual tiene que reencarnar. Si pasas de 10 páginas no te reencarnas. En general la gente no llega a las 10 páginas y las encarnaciones se necesitan de a miles. Al lograr hacer una vida interesante ya es parte sumamente apetecible de lo que puede ser el paradigma de la magia. Propiciar vida interesante a nuestra vida cosa que hay que lograrla porque cuando uno al final de cuentas ve que al final cuando está en esas últimas 6, 7 horas antes de morir vieron que se hicieron experimentos de preguntarle a la gente bueno hábleme de su vida más o menos dicen ya que te está por morir no sé hábleme de su vida y en general todo el mundo dice lo mismo que se equivocó nunca casi todo que todo volvería a hacerlo con muchas diferencias ¿por qué? porque en general creyó que tenía problemas muy importantes y ahora desde la perspectiva del momento final se da cuenta de que sus problemas eran bastante triviales y que nunca se pudo ocupar de lo importante por ocuparse de lo trivial ¿qué significa esto? no tenemos vidas tan interesantes como nos parecen mientras las vivimos este es un modo de entender por qué y de resolverlo una de las maneras más poderosas es entender que lo que nos pasa en la vida más o menos nos pasa a todos igual y eso una de dos o no nos da sentido a la vida o nos acaba de revelar el sentido de la vida Purusha en la India es un concepto de que yo hablo mucho porque es uno de los conceptos más elevados del Vedantismo hay que recorrer mucho los Vedas para los cuatro Vedas que para otros son seis Vedas bueno no viene el caso pero hay que recorrer mucho los cuatro Vedas en torno a un oficial hablemos para entender que todo eso desemboca en un plan superior llamado Purusha del que habla por ejemplo mucho del Bhagavad Gita y Purusha significa algo así como que vos que te la pasaste pidiéndole a Dios que te resuelva problemas cuando atravesaste los Vedas los escritos Vedas el Rey Veda el Sama Veda el Teatru Veda los cuatro Vedas cuando atravesas los cuatro Vedas te encuentras con que resulta que Dios te hizo a ti para que tú logras resolver los problemas que Él necesita resolver es muy fuerte te da vuelta la historia es Dios pidiéndote ayuda a ti es Dios encarnándote a ti porque necesita resolver ciertos problemas y entonces tú eres un tentáculo de su inteligencia a través del cual está tratando de resolver ciertos problemas cuáles lo que tú tienes en la vida pero como parece que no es fácil resolver esos problemas necesita que muchas personas tengamos problemas parecidos porque parece que muy bien no les fue cuando éramos dos o tres en el paraíso y por esa vía iba a tardar mucho tiempo y acabo de nombrar la palabra central de toda esta cuestión con lo que quiero que se entienda que entendiéndolo así en lugar de un plan nefasto vas a ser un plan sumamente maravilloso Dios necesita que yo le resuelva algunos problemas deja de llorar hermano deja de pedirle a Dios que por eso son diferentes acepciones que ubican y Dios te va a ayudar cuando tú lo hayas ayudado resolviendo los problemas para los que te encarnaste cuando uno hace las experiencias intervidas y descubre cosas tales como que viene arrastrando el mismo problema desde hace un montón de encarnaciones que siempre después de tener un hijo se quiso separar por ejemplo supongamos se me ocurre en el siguiente y descubre que uno siempre tiene más o menos el mismo patrón de vida y que los cambios que logró hacer son mínimos y que son muy importantes pero que en el en el balance las vidas son casi con papel de calcar es una experiencia continua es descubrir parece que algo quiere que yo resuelva este problema y en todas las encarnaciones encuentro la familia exacta el papa exacto se acabó esto yo no te pedí nacer yo no te viví yo no viví este cuerpo tú elegiste todo lo que es tu encarnación tanto es así que las encarnaciones anteriores y todo es muy parecido a esta encarnación pero lo interesante es entender que el micro y el macrocosmos acá no tienen frontera porque del mismo modo que uno ve que su vida no fue tan valiosa como uno creía mientras la vivía cuando adquiere una misión un poco una visión un poco más macrocosmica y ve que encarnación tras encarnación más o menos ha sido el mismo pavo cometiendo los mismos errores y que de todos modos hay una inteligencia superior en el universo que parece que quiere que lo resuelvas porque otra vez te da la oportunidad de un cuerpo porque otra vez da estas fichas en ti pone energía en ti pone carne en ti pero cuando uno encima ve que eso mismo pasa a nivel macro y que a los demás no tienen tan problemas tan distintos que los que tenía yo que a su vez no tuve problemas tan distintos encarnación tras encarnación la cuestión se vuelve por eso necesaria de entender desde otra mentalidad como ayer veíamos la necesidad de vaciar la cabeza vaciarse para llenarse de nuevos paradigmas ¿por qué? porque se vuelve muy descorazonador o adquiere plena vigencia la fuerza que tiene la necesidad de que aprendamos a resolver algo si lo entendemos desde esa concepción purushika de la India desde estas concepciones como las que ahora vamos a ver donde si todos tenemos problemas tan parecidos debe ser que hay una inteligencia tratando de resolverlo nos da un protagonismo superior en lugar de que vida estúpida que tuve que vida estúpida que tengo es muy importante que tu resuelvas tus problemas es muy importante que de una vez por todas dejes de estar atrapado en los mismos problemas es muy importante no solo para ti que al final de la encarnación uno descubre que en general es al que menos le importó resolverlo porque uno se acostumbró y se cree que eso se llama normalidad porque sigue la norma y ya se olvidó que si tiene un problema es para resolverlo que si diseñó una encarnación con tales problemáticas con tales limitaciones es para resolverlo no para que te acostumbres a eso como la normalidad al menos para que intentes encontrar diferentes vías lo que promete Purulla al respecto es que cuando tu si quieres cuando tu ayudas a Purulla a esa inteligencia superior a resolver un problema que Purulla no tenía Purulla se pone inmediatamente de tu lado es bastante entendible con conceptos como el que ayer conocieron de ahí simetría reciprocidad el concepto central de la cultura andina cuando digo que todo esto ancla en el esquema que vamos a ver ahora es porque de entrada nos va a permitir entender cuáles son las problemáticas en las que el humano está atrapado normalmente pero mucho más interesante aún cuáles son las trampas por las que creemos resolverlo y encarnación tras encarnación vemos que no hemos resuelto problemáticas básicas y si me voy a 2500 años atrás y te leo lo que decían la frase que se encontró en la tumba en 2500 antes de cristo la frase de ves que esto es una realidad muy fuerte que creemos resolver cosas y dale tiempo a esa creencia de resolución como pasa hoy ya está ahora mandan el plan anticrisis dale seis meses es tétrico ver que el concepto de resolución en el humano es un concepto ilusorio del que el humano además no está enterado y se cree que de verdad la medicina resolvió enfermedades cree que de verdad los políticos y economistas resolvieron crisis o sea cuando sale el titular lo creemos de verdad después no relacionamos que esto es una nueva derivación de lo anterior lo cual significa lo anterior que se había resuelto la oportunidad la oportunidad que hoy tenemos para compartir unas horas por eso digo que es un verdadero privilegio para entender qué sucede en la vida qué sucede en la mente qué sucede en lo más estructural por lo cual el humano tiene estas características que recién decíamos la necesidad de como especie ayudar problemas idénticos y que nazcas donde nazcan los problemas son los mismos y que nazcas cuando nazcan los problemas son los mismos es una posibilidad realmente de elegidos por eso estos esquemas se enseñaban en escuelas herméticas nada más herméticas en un sentido Dios sabe el original de la palabra permitiendo a Hermes Trinegist o sea al tres veces iniciado iniciado como berreiro iniciado como mercader iniciado como sacerdote por lo tanto mago esto estudiaba en escuelas herméticas porque realmente lo que ocurre es que no todo el mundo puede entender que las vidas de cada uno tienen que lograr que sean diferentes porque todos creemos de entrada que ya somos diferentes que tenemos eso que incluye a Lid ya les hablé mucho de Lid el yo el idiota todos nos creemos identificados a algo personal particular yo soy yo y no y realmente no es tan así cuando lo empezamos a ver en una mentalidad en la cual es muy difícil llegar a tener una vida diferente por lo tanto es muy difícil llegar a tener problemas diferentes entramos más o menos siempre en una como bueno como decían los griegos hay cuatro argumentos para la novela y son cuatro y no hay más odio, amor vida, muerte riqueza, pobreza salud, enfermedad toda novela del mundo está contenida en alguna de esas cuatro y los griegos cuando dijeron eso dijeron algo muy serio dijeron nadie tiene un problema nuevo cuando alguien logra tener un problema nuevo arma un mito nuevo y ese mito nos muestra eso problemáticas que parecen venir de otro lado porque precisamente no son las que estamos literalmente habituados haciendo hábito que intento que se entienda el privilegio de pensar como vamos a pensar ahora es un privilegio porque de entrada nos permite entender bajar un poco el nivel de bajar un poco el nivel de el peso de la mochila no te pasan cosas tan graves hermano no te pasan cosas tan graves vas a llegar en un momento de tu recorrido a tener que resolver problemas realmente graves bienvenido aleluya cuando llegue ese momento quiere decir que has crecido quiere decir que has reducido mientras no nos pase eso de que de verdad tengamos que resolver problemas graves problemas que signifiquen por ejemplo que hago para conectarme con la energía de Sirio eso sí que es un problema nuevo ese sí que es un problema difícil ahí sí que no va a tener Manuel que te explique Patrick que te aconseje quiero que entiendas que para llegar a tener problemas realmente nuevos hay que atravesar todas estas cuestiones una y otra vez hasta que ya lo haya tratado hace poco en una de las reuniones de supervisión me les decía algo me parece que vale la pena tenerlo en cuenta recordarlo o es un error de diseño y en el universo no hay errores de diseño o hay una sabiduría superior en esta cosa rara de que vivimos un promedio de 70 años pongámosle ahora ahora 80 creemos gran cosa en las culturas iniciáticas 120 años no días 120 años en el promedio normal en las culturas iniciáticas ahora a ver si logramos 80 creemos que es un gran avance de la ciencia bueno no quiero entrar por esa idea domingo a la mañana tengamos la fiesta en paz pero digo sencillamente la vida promedio 70 años quiere decir de 3 a 7 años se forma la cárcel de la que tienes el resto de la vida para aprender a salir ¿me entienden? la cárcel es el yo se forma entre los 3 y 7 años de vida si eres mucho más lento en formarlo tardará 7 años ¿eh? si eres más lento si tus parientes y tus padres no llegaron a formarlo muy bien no hay más chance la arcilla se endureció a 7 años de máxima si has tenido muchos estímulos y más o menos has tenido que dar respuestas generando mucho circuito neuronal en 3 años ya está ok qué estupidez nacemos para qué para que se nos genere una cárcel y el chiste está en ahora tienes el resto de tu vida para aprender a salir de la cárcel o esto es una estupidez o hay una sabiduría superior y esa sabiduría superior significa que el 90% de nuestro tiempo de 70 años el 10% es para crear la cárcel y si el 90% de nuestro tiempo es para aprender a salir de la cárcel de lo cual pie de página estoy escribiendo la segunda parte de la novela pensando mucho así segundo capítulo pie de página pie de página de lo cual la mayor parte de ese tiempo es para aprender a avivarte de que estás en una cárcel a reconocer que estás en una cárcel a darte por enterado vamos la caverna de Platón como todos viven dentro de una caverna todos creen que lo normal es vivir en la caverna y creen que eso que ven unas paredes proyectadas que son las sombras de sus propias figuras en la pared por el fuego creen que eso es lo humano bueno llegar a enterarte de que no será que no es así la cosa llegar a enterarte de eso del 90% del tiempo que queda lleva el 70% o sea que queda un 20% que a su vez es un 20% del 90% no del 100% ¿me entienden? de tiempo para ver si lográs ahora la ganzúa en la llave maestra con la que aprender a salir de la cárcel cuando uno de entrada se entrega a la cuestión bajo la hipótesis y que no será verdad que yo no logré tanta resolución como creía que había logrado y que mis problemas no son tan especiales como yo creía y que eso precisamente se llama la cárcel lo habitual el hábito el hábito que me impide encontrarme con una vida propia plena en la cual yo decida y no algo en mí decide hasta dónde llego en cada cosa que hago cuando alguien efectivamente de entrada se entrega un poco a esa posible hipótesis se hace mucho más liviana la mochila porque de entrada empezamos a entender que formamos parte de un mismo problema y que todos estamos tratando de resolverlo bienvenidos al problema y bienvenidos a la resolución lo que yo voy a tratar de mostrar que es en qué consiste lo que en tu vida se transforma en problema la gracia está en que muy poca gente está dispuesta a aceptar que los problemas que tiene no son tan especiales y por eso esto se enseñaba en escuelas con gente que tenía un nivel de aspiración un poco mayor a la media esos que podemos llamar iniciados se querían iniciar en cuestiones que no son las de la media porque una persona que no tiene inquietudes como las que ustedes si tienen si no estarían hoy aquí si tú le cuentas que la verdad que hace 30 años que tengo consultorio y el problema que usted me está contando lo escuché dos mil veces se molesta se ofende ¿me entienden? se ofende le parece que le está mandando el respeto en lugar de liderarlo de la mochila de piedra ¿sabes cuánta gente? me dijo vos porque no conocés a mi marido ¿sabes cuánta gente? me dijo vos porque no te duele lo que a mí me duele vos quiere decir que hay un montón de gente que se cree en lo mismo en la misma novela que usted se creyó a la gente si tú le cuentas algo así se siente enseguida molesta le falta el respeto y está agresiva cuando en realidad debiera ser el punto en el cual bajen un poco el nivel de tanta energía puesta en creerse protagonistas de un problema que vaya a saber si tiene solución entender como vas a entender ahora las cosas de entrada nos permite algo muy muy humilde entender que aún no hemos iniciado nuestra vida que estamos en la media en la cual los problemas que tenemos que resolver no son propios son los que desde el inicio trae la humanidad por eso esto se llama iniciación hay que lograr iniciarse en la propia vida y si no lo logras no te has iniciado estás dentro del paquete que tiene esos problemas yo sé que es duro escuchar esto es feo y a ninguno nos gusta pero a ti te lo estoy haciendo fácil te lo cuento un domingo a la mañana sentado acá con aire acondicionado ¿entiendes? cuando uno va a las culturas originarias esta ruptura es mucho más fuerte porque hasta que uno efectivamente se logra sentir un estúpido ordinario occidental que todo viene y le dicen las mismas estupideces que dijiste vos te das cuenta que es el mismo mecanismo todo viene y se cree sabelo todo como usted cree todo viene y se cree que nos van a traer solución en respuesta y que tienen claro que estúpidos que somos los indios mientras que ustedes son tan vivos y vos te creías el más vivo y resulta que eso es parte de un ordinario que corresponde a un cuadrante pirciano ¿entienden? es un quiebre mucho más duro primero te salió como 5 mil dólares el pasado empezó a pensar arriesgaste tu vida para llegar a que un indio al que vos crees que lo podés dar vuelta y media porque vos sabés un montón de cosas que él no sabe te muestra en dos pases mágicos que al final de cuentas sos un ordinario más que llega ahí a decir las mismas estupidezas que dicen todos y después viene el universal indígena yo llegué a creer que ese es el paso 12 de la magia porque no hay cultura ilisiática donde después de que te confronten con tu idiotez no te hagan el y se van ahora bien quiero que entiendan que no se puede hacer un viaje ilisiático sin estos quiebres y yo puedo hacértelo más agradable pero no puedo ahorrarte entiendan que lo que vamos a ver ahora es parte de una solución fundamental si no tienes ganas de seguir creyéndote que tú estás justificado de no hacer lo que has dicho que vas a hacer porque tu problema porque tu problema no señor esto es para gente que si dice que va a hacer algo lo va a hacer y la gracia está en venid a mí esfinges venid a mí obstáculos porque me encarné para aprender a resolver eso y de una vez por todas que eso no me atrape más descubrir que tienes el 90% de tu vida para aprender a salir de la cárcel y que de ese 90% recién el 20% te diste cuenta de que ahora quiere salir de la cárcel descubrir eso es descubrir algo extremadamente serio pero también muy poderoso porque es descubrir que en realidad por algún motivo el universo necesita que aprendas a salir de la cárcel de tu yo si me dejan contarle un poquito al otro lado de la película en esta introducción avanzar un mar de capítulos más porque todo el mundo como máximo hace esa estupidez lo digo porque yo también la hice y también la propicié y habiendo pasado por ahí puedo decir eso es perder tiempo de ir a vidas pasadas creyendo que se iba a encontrar el motivo de su problema vas a la anterior de la anterior y encontrar lo mismo vas a la anterior de la anterior y encontrar lo mismo cuando uno va a la vida pasada y dice ah soy agresivo porque en la vida pasada tuve tal escena te vas a la vida anterior de la anterior y vas a encontrar otra escena donde ya parece que siempre se necesitó armar en vos ese problema y cuál es la escena por la que se armó una vez con un barco pirata otra vez en un molino bucólico y otra vez ¿me entiendes? pero siempre necesitaste armar escenas para llegar a ese conflicto pero después de lo que ustedes escucharon ayer donde empezaron a entender que el tiempo es lineal si tú quieres que sea lineal pero también circular si tú quieres que sea lineal ¿cuál es la nueva era? ¿qué tiempo se usa la nueva era? los dos hermanos los dos los dos para acceder al tercer tiempo a la temporalidad al tiempo divino ok ya entender que existen dos tiempos uno el del yo y otro el del inconsciente no es fácil aprender a moverse como dice el yamanismo con un pie en cada mundo es la consecuencia de eso para después despegarse del mundo lo que se llama la temporalidad ok pero con lo que ustedes ayer entendieron de la posibilidad de empezar a pensar circularmente el tiempo en algún momento también vale la pregunta ¿a nadie se lo puede hacer un viaje post vida? todo el mundo quiere en el mejor de los casos el viaje para la vida anterior a la pre vida pero ayer entendiste ayer entendiste que el universo es circular ¿por qué nunca a nadie se le ocurre hacer un viaje a la post vida? si en realidad el tiempo es circular yo no puedo mover dentro de ese tiempo con absoluta circularidad o sea no existe antes o después ok esto es un problema nuevo un problema nuevo que necesito escuelas de iniciación muy avanzadas como la nueva quiero decir que estemos trabajando esto muy alto lo que quiero decir es si hubieron escuelas en la historia de la humanidad que trataron de ver la cuestión para adelante también ¿y qué va a pasar cuando yo muera? ¿me entienden? con la misma vertiente con la que ayer veíamos tu futuro genera tu presente entonces yo puedo desde ahora desde este mismo momento ver por mi presente cuál es mi futuro porque mi presente es ay ¿qué era la causa o la consecuencia de mi futuro? ahí tenés el tiempo lineal es muy importante que ven el circuito ambiental ¿saben lo que están haciendo ahora? creciendo grupos neuronales dentro tuyo yo se los mostré en un video en un plenario tiempo atrás adentro tuyo en este momento ahora es como un arbolito que las ramas empezaron a necesitar ver el sol precisas conectar con lo que ayer te pusiste en un grupo de neuronas que el yo te deja aislado y no sirve para nada que tengas tener un libro y no sabés dónde estás ahora tu cerebro está buscando conectar esa rama neuronal esa parte de la neurona que está creciendo es fresca tiene dos minutos de vida esto es lo que hace que al final de una reunión vos estés más inteligente más despejado que al principio piensen ¿qué era el presente? ¿causa del futuro o consecuencia del futuro? consecuencia ¿eh? consecuencia si piensan en tiempo circular el presente pero ven como tienen que dar la vuelta porque el yo fue a buscar en el zen dicen algo muy claro todo maestro zen es perezoso pero al perezoso no se lo acepta en el zen ahí tienes un cual ahí tienes un cual todo maestro zen es perezoso pero si eres perezoso no eres aceptado en el zen el yo es perezoso el yo va a buscar el grupito neuronal que tiene respuestas más cerca o sea no porque son las más efectivas porque son las más cerca está claro yo busco el remedio en este cajón sí pero está en el botiquín sí pero tengo los que están en el botiquín y sí lo que hay ahí te destroza el estorno pero el yo es ese te va a buscar ¿eh? ayer hicimos un espectacular circuito para que vayas a buscar respuestas mucho más lejos que en el circuito del yo y hoy el yo tenemos que hacer un montón de esto empujar para que el yo no te frene atravieses las capas de un guadrante en el que tu yo se siente cómodo y vayas a buscar respuestas a otro lado y no estoy hablando de un detalle de ayer no te estoy preguntando cómo se llamaba el yo superior en la cultura tajuna te estoy preguntando algo que en el plenario ayer lo ocupó mucho tiempo ¿eh? llegar a una lógica que la puedes pensar pero ves como un día siguiente ya el yo al día siguiente ya el yo clausuró esa autopista y trata de que siga por acá por acá ¿por qué? porque es todo va por ahí simplemente ok si el presente es consecuencia del futuro y ayer hasta ahora yo decía esto te levantabas y que hoy quieras lo que sigue te marca cuánto has crecido desde hoy si el presente es consecuencia del futuro y el futuro es causa del presente yo puedo perfectamente entender que desde este presente puedo entender que me lo está causando entonces me voy a buscar el futuro ya se ha hecho ok cuando se van a buscar vidas futuras se está buscando la mejor vida posible para resolver lo que en esta vida no has resuelto aún y en eso ¿qué significa? hacer más complicado el problema no más fácil te ahorré un montón de tiempo porque en las escuelas que trabajan esto en la historia las escuelas por ejemplo sufíes no te lo responden te lo preguntan pero tú ¿cómo entiendes que tiene que ser tu problema para que lo puedas resolver más difícil o más fácil? nuestra lógica lineal del yo dice más fácil ¿entiendes? si es más fácil lo voy a resolver más fácil la experiencia demuestra exactamente lo contrario cuanto más fácil es tu problema más te acostumbras y menos te importa resolverlo entonces esta es una manera de darte ánimo para decirte si quieres tener un futuro más fácil que el presente resuelve ahora lo que hoy no tienes interés de resolver porque si no tendrás que derramar años siguientes de encarnación o encarnación siguiente con un problema el mismo pero cada vez más hasta que te moleste hasta que de verdad te duela tanto el zapato que no te puedas acostumbrar más a ese zapato pero algo más se entiende una cuestión más y termina la introducción creo que de todos modos es jugosa aunque el jugo sea ácido como el limón pero no por eso el limón es malo la ayahuasca es horrible y sin embargo lo mejor que podés tomar cuando estás en la selva ahora si vas a tomar lo que le gusta al yo no más pero algo más pasa cuando tú te vas a vidas futuras concepto que a nadie se le ocurre sino es en tiempo circular cuando tú te vas a vidas futuras algo más sucede entiendes un sentido muy poderoso muy bueno muy bueno muy aliado no muy de hijo de Dios lo que nos hace de mandarnos 90% de nuestra vida para ver si logramos como una broma de que nos meten en una cárcel a ver si salís si uno lo piensa así entiende por qué todas las Biblias Dios antes de Dios era un demonio Yahvé era un demonio de los volcanes antes de ser el Dios de los hebreos ok pero pensémoslo del otro modo ¿sabés qué pasa? cuando alguien puede entender esta concepción empieza a entender algo cuando vos saliste de la cárcel de John ¿qué quiere decir? ¿ya estás libre de la cárcel? no se te arma otra concepción de la que también tendrás que aprender a liberarte ¿me entienden? esa concepción más avanzada también vas a querer mantenerte en eso como le ocurre a cualquiera cuando logra alguna mejora en la vida y al tiempo esa mejora en la vida se vuelve a transformar en un síntoma en una enfermedad en un problema ¿me entienden? yo el día que me case ahora ya está salió de la cárcel el día que me case no voy a estar más en la cárcel de mamá y de papá todos sabemos que esa es la antesala del fracaso matrimonial o lo resuelves ante mamá y papá o el marido va a ser el nuevo la nueva sucursal del papá y los hijos van a ser la nueva sucursal de mamá y papá y años después te encontrarás teniendo sexo escondidas de tus hijos como años atrás lo tenías de tus padres ¿qué progreso que has hecho? angustiado por la culpa ante sus hijos cuando antes era la culpa ante sus padres ¿qué progreso que has hecho? con lo que quiero que entiendas algo cuando tú te logras liberar de una cárcel el nuevo estrado al que logras llegar se transforma a una nueva cárcel entonces es buenísimo que tengas que tener un curso intensivo para aprender a salir de toda cárcel ¿entienden? no es una guachada de Dios no es un hijo de madre aburrida que no sabía qué hacer es un tipo que nos está ayudando cuando nos dice vas a tener que aprender a salir de la cárcel yo te voy a armar una cárcel en 7 años y vos durante 70 años tenés para aprender a salir si lo aprendes quien aprende a reconocer una cárcel y a salir de una cárcel aprende a reconocer cada vez que está en una cárcel y aprende a salir cada vez que está en una cárcel entonces yendo a vidas futuras el presente queda como una consecuencia lógica ¿por qué? porque vayas donde vayas del universo ¿qué pasó con los anunáquilos que conocen la historia? ¿qué pasó con los dioses en el Génesis en el Éxodo? estaban presos de un problema que tenían que resolver y para eso vinieron acá más o menos cualquiera que leyó mínimamente la Biblia se da cuenta que esos tipos tenían un problema que estaban tratando de resolver ¿qué quiere decir? fueron donde fueron dioses gente mucho más evolucionada tecnología que marca que tenían un avance científico que mirá como no resolvieron problemas hoy todavía no llegamos a ese nivel tecnológico del 6000 antes de Cristo que muestran los sumerios que tenían esos bichos raros que venían del cielo ok sin embargo tenían problemas que resolver ¿qué quiere decir? la cárcel se les había armado otra vez ¿entienden cuál es la gracia? cuando tú aprendes a reconocer una cárcel y aprendes a salir de una cárcel aprendes a salir de todas las cárcel de esto es genial como lo dice el hinduismo y Krishnamurti tiene una frase que a mí me parece fantástica de esto que es si tú aprendes a manejar un bote aprendiste a manejar todos los botes ¿cómo? si tú bote acá se usa el bote en español o te uso piensan en tirar votar entonces cuando tú aprendes a manejar un bote has aprendido a manejar todos los botes ¿entienden? sí cambia la encarnación ahora estás en un nuevo bote aprendiste a manejar el anterior aprendiste a manejar el siguiente cuando tú aprendes a manejarte llegando a donde tú quieres con el bote aunque te cambie en el bote vas a seguir igual eso es la iniciación la iniciación te enseña los 11 niveles en los cuales se genera todo problema y los 11 niveles por lo tanto con los cuales armas las soluciones te tiren lo que te tiren y esto nuestra historia de escuela es un testimonio que para mí es mi máximo orgullo o sea ¿qué te crees? que en 30 años de escuela no tuvimos que resolver 100.000 problemas desde el que se ofendió y a ver de qué manera puede jodernos nunca nos pudieron de problemas de falta de dinero por supuesto por supuesto lo cuento en mis libros cuando al principio no tenía donde enseñar ni un lugar esto era un lujo nada y tenía que resolverlo problemas de enfermedades en la gente ok problemas de la prensa amarilla que en su momento 30 años se nos había puesto en contra y la prensa amarilla le ha costado la carrera a Madrid yo hablo enseñando ocultismo en plena dictadura militar ¿qué te crees que iba a ocurrir? que los periodistas venían a aplaudir ok problemas que a los demás les revientan la vida les revientan la vida acá se dio la serie Kung Fu la serie Kung Fu de la década del 70 buenísima esa serie al tipo le tiraban con lo que le tiraban él respondía con su Kung Fu un perro nervioso Kung Fu cadena Kung Fu flecha Kung Fu esta es la idea te tiene lo que te tira la realidad iniciación 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 porque la iniciación que te enseña a leer la estructura de la cárcel que se te armó y ahí entonces encuentras donde están los riquicios por donde nunca te pueda atrapar esa cárcel ¿entienden? se los digo en una visión extremadamente altruista optimista de nueva era porque si no cuando aprendes lo que ahora vas a aprender el yo te hace la jugarreta de que como con esto empezas a ver lo ordinario que es tu yo no quiere que lo veas punto ¿está claro? sí bueno porque lo que vas a ver acá es toda trampa que te arma el yo mientras te la arma te la haya armado o te la esté por armar vamos otra vez te voy a decir la misma frase vas a ver toda cárcel toda trampa que te arma el yo mientras te la arma te la haya armado cuando te la haya armado o aún detectarla cuando reciente la está por armar ¿de qué tiempo hablamos? recontra circular y el yo tiene al tiempo circular en la mitología esto es muy claro Cronos Saturno ayer hablábamos Cronos Saturno Cronos le tenía miedo a Saturno Cronos Saturno está bien digo bien Cronos Saturno es el mismo Dios Cronos Saturno Júpiter Zeus Cronos le tenía miedo a Júpiter ¿por qué? porque Júpiter que era su hijo y uno dice él tendría que no tenerle miedo a su hijo sin embargo él manejaba tiempo circular y Cronos es cronológico manejaba otro tiempo ¿qué significa? esto es algo muy claro el tiempo lineal le teme al tiempo circular también es cierto que el tiempo circular le teme al lineal también es cierto también es cierto por eso la nueva era es ¿cuál de los dos tiempos? los dos los dos porque también Júpiter Saturno el Júpiter Zeus también después tuvo miedo de lo que iban a hacer sus hijos con él repite la cárcel entiendo ahora bien lo que quiero que entiendas es que tú yo le teme a que vos pienses en tiempo circular porque cuando tú piensas en tiempo circular ¿qué sucede? le pescas a yo que lo que te está sucediendo es lo mismo que lo que te decía recién me sucede con mis hijos lo mismo que me sucedía con mis padres entonces ¿qué quiere decir? mi problema es como padre o como hijo empiezo a pensar que la circularidad del tiempo me recontra libera del personaje yo no tengo problemas como padre son los mismos que tuve como hijo yo tengo problemas como persona no los voy a poder resolver ante mis hijos los tengo que resolver conmigo en mí porque son los mismos problemas de hecho ese traslado después descubre para eso hay que hablar y hay que ser escuchado y hay que aprender a escucharse descubre que en el trabajo es el mismo problema el problema que tiene con el jefe cuando habla del jefe es un calco de lo que decía cuando habla no me entiende no me comprende no me valoriza a los demás les da y a mí no cuando habla de la historia mi padre no me entiende a mi hermano le da a mí no y es un vago los demás empleados son unos vagos hace poco hasta me causaba cierta ternura en un grupo de supervisión un decir de una persona que decía entró una jefa nueva no entiende nada no sabe nada de cómo funciona la empresa se cree que sabe todo y desde que entró ella ahora todos giran alrededor de ella y ahora todo hay que hacerlo como quiere ella y cuando ella te llama tenés que ir cuando me di cuenta que necesitaba cierta descarga unos minutos pero al rato ¿qué quieres lograr? no no hablé de esto porque en la reunión era el tema ¿qué quieres lograr? no lo que yo quiero es este bueno ahora lograr que el nacimiento de mi hija sea que yo tenga una buena función paterna y ¿qué te hace dudar? ¿qué te lo hace dudar? bueno lo que pasa es que la verdad que desde que nació mi hija yo ya no descanso estoy todo el día tenido que atenderla cuando lo llaman tiene que ir no sabe nada lo entiendo y todo alrededor de ella le completo las frases entienden lo que estoy diciendo yo no lo supongo eso porque siempre entienden lo que estoy diciendo en Argentina escuchalo la gente de Argentina te lo puede atestiguar ¿qué quiero que entiendas? ve que él no se da cuenta que es circular el planteo una tipa que recién entra no sabe nada nada más parecido una hijita todo gira alrededor de ella nada más parecido que lo mejor en cuanto te llama tenés que ir el yo se cree que está haciendo un planteo lineal antes hablé de una cosa ahora hablo de otra cosa antes ya pasó ahora es ahora ¿entiendes? y toda tu estructura se remea de ser no sé cuánto de risa de lo que vos estás diciendo lo cual demuestra que que tiene un serio problema ante el crecimiento ante lo nuevo se llame jefa hija ahí empiezo a decodificar y el rol no le come el problema porque si no él se va a creer que tiene un problema como padre ¿entienden? y va a creer que el problema es con su hija y que tiene otro problema con la jefa y que tiene otro ¿está claro? por supuesto que si lo llevas a cualquier área de su vida sucede lo mismo ¿qué? y ahí es donde te toca decodificarlo en una frase su problema es cada vez que se presenta el crecimiento la familia crece entre una jefa nueva que antes no había eso significa crecimiento significa alguien más a quien hay que aprender ahora ok una cosa es mi problema con mi hija mi problema es con mi jefe otra cosa porque si mi problema es con el crecimiento y no lo resuelvo cada vez que en mi vida y en mis vidas esté ante el crecimiento voy a perder directamente el centro de mi realidad ¿vamos entendiendo todo? bien o casualidad ¿eso qué significa? mientras tú crees que estás haciendo un planteo lineal tu psiquismo tu 90% ese que quieres aprender a usar cuando quieres aprender a hacer magia ese que si no lo pones de tu lado no harás magia porque a remo no se llega a grandes a grandes nuevos destinos a grandes nuevas vidas hay que necesitar esa fuerza del viento pero que es tremendamente peligrosa pero que si no la usas con las fuerzas de tu yo llega siempre hasta el mismo lugar ¿entiendes? entonces semejante iniciación barca para salir a la vuelta el domingo a ver si pescaste un pescadín pescadín ¿eh? ok que quiero que entiendas mientras tú estás trabajando en tiempo lineal en tu yo creo que te doy un ejemplo muy contundente para que entiendas que las dos temporalidades transcurren al mismo tiempo que hay un mismo tiempo en ti y que hay un cruce y que ese cruce temporal hace que cuando tú te crees en una línea la otra línea ya te armó la cuestión y si tú le pescas al psiquismo lo que está haciendo entonces la circularidad se te transforma en un aliado como recién lo viste porque significa descubrir que circularmente siempre he tenido el mismo problema y en todas las áreas tengo el mismo problema es ir directamente a la raíz donde tengo que resolver la cuestión en lugar de creer que hay 200 frutos podridos y ese es el problema un fruto se llama mi trabajo que así es como pensamos ¿me entienden? a ver tengo un fruto acá otro acá otro acá ¿cómo hago para que no? la cuestión es esa raíz por igual y esa raíz corresponde a todo al mismo tiempo lo abarca todos los frutos al mismo tiempo o los pudre o los alimenta todos al mismo tiempo la raíz del problema siempre está en tu temporalidad circular esto es una orientación sensacional porque uno se la pasa buscando raíces del problema en tiempo lineal como recién lo viste desde que entró la jefa o sea tiempo lineal esto tiene un comienzo un desarrollo y yo estoy atrapado en este problema lineal y este es otro problema lineal así piensa yo dividiendo fragmentando la raíz de tu problema nunca la vas a encontrar en el tiempo lineal siempre la vas a encontrar en el tiempo circular ahora bien la vas a encontrar ahí ¿y dónde la vas a buscar? en el tiempo lineal necesitas que se manifieste en el tiempo lineal pero no engañarte con el tiempo lineal ¿me entienden? es muy importante esto y es muy importante que lo entiendan yo le he dado grupos de supervisión de estudios perdón a lógicos gente que estudia lógica que me pidieron que les estudie a Pils porque los mismos lógicos no lo entienden ¿por qué? porque están atrapados en el tiempo lineal ¿y por qué de pronto paso de una cuestión a la otra? porque esa es la gracia de Pils gracia en un sentido si quieren también de gracia religiosa la gracia con mayúscula escuchen por favor lo que en ti hay de tiempo lineal no es un error y uno dice que estúpido ¿para qué generó el tiempo lineal? ¿que la humanidad perdió 500 años habiendo generado esta estupidez del tiempo lineal? no es necesario ¿por qué? el tiempo lineal es donde te enteras del problema el tiempo circular es donde descubres cuál es ese problema ¿comprenden la diferencia? ¿comprenden? se me manifiesta en el tiempo lineal pero yo lo entiendo lo desoculto le veo cuál es realmente ese problema y ahí lo puedo resolver en un solo acto todos los frutos donde entonces estaba podrido estaban picados los frutos se empiezan a mejorar inmediatamente insisto la historia de la escuela en esto es clarísimo cada vez que hemos encontrado en el tiempo sutil en el tiempo circular cuál es el problema desaparece donde se manifestó en el problema en el tiempo lineal desaparece ya ni siquiera necesita resolverlo no hay resolución posible porque ya hubo disolución del problema ¿con qué tiempo tengo que manejarme? pues ya lo ves digo los dos la vida cotidiana te muestra en cada escena un problema escúchame un problema siempre el mismo ¿me entienden? si yo lo aprendo a pensar así estoy en mi mente conmutando y pasé como ayer viste con qué precisión ese dibujito estúpido de nene de primer grado tiene todo esto contenido me refiero a lo Hopi como con qué claridad mostraba que ese dibujito tiene una sabiduría tan superior que demuestra que tienen que convivir los dos tiempos y los dos tiempos tienen que convivir porque los dos tiempos tienen su función ¿qué función tiene el tiempo lineal? el tiempo lineal es donde yo le tengo que dejar al yo que arme el problema para que yo me entere de que eso que el yo me quiere hacer creer que es un problema con mi jefa es el problema de mi vida que yo tengo que resolver y ese mismo problema me lo encontraré cada vez que me encuentre ante una palabra determinada que encima voy a descubrir que tiene sonidos determinados por ejemplo en este caso ¿cuál era la palabra? crecimiento muy bien ahora también hay que ver con cómo lo nombra él porque ahí empiezan a funcionar las cuestiones particulares de que van a haber sonidos que va a buscar el psiquismo en este encarnación pero ¿qué quiero que entiendas? tienes que aprender a desdoblar tu tiempo a pensar al mismo tiempo en tiempo lineal y en tiempo circular ese es el secreto del mago y lo dije muy bien no siempre me sale tan bien de entrada cuando decimos el mago se vale de ver el modelo terminado el mago ve el fruto donde los demás ni vieron la semilla quiere decir el mago está viendo circularidad ¿qué es el mago ve el fruto donde los demás ni ven la semilla? ¿se les ocurre un ejemplo? claro el que ayer escuchamos en el seminario yo quiero ponerme un negocio de paletas dulces ok ¿quiere poner? ¿yo qué estoy viendo? ¿la semilla? no claro claro sí 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 la respuesta es sí yo estoy viendo eso como una semilla pero yo ya vi también que el fruto ¿entienden? cuando ni se dio cuenta la persona que habla no por esa persona en particular por favor entiendan que esto es lo que nos pasa a todos cuando ni se dio cuenta de que eso es una semilla y yo ya vi el fruto yo estoy pensando en tiempo circular entonces tengo todas las probabilidades de modificar lo que hay que modificar ahora en este momento ya estoy modificando el fruto aunque el fruto todavía ni asomó cuando yo estoy haciendo eso yo me estoy manejando ¿en qué tiempo? en los dos yo estoy manejándome al mismo tiempo le digo la excusa dame la excusa lo que se llama famosamente el pretexto el pretexto es decime cuál es tu problema o decime lo que quieras lograr como ayer le preguntaba decime lo que quieras lograr decime cuál es tu problema y yo sé que ese es un pretexto el texto verdadero es el que en el tiempo circular tengo que detectar qué es lo que se lleva vaya a donde vaya tiene una página en blanco como dice el CEN como dice el CEN tiene una página en blanco y en la página en blanco ¿qué hizo? ya manchó la página ¿vieron? cuando estás en el colegio primario que la primera hoja y siempre pasa lo mismo llega un momento en que aparece la mancha es pasmoso háganlo si tienen la oportunidad con sus hijos o con sus cuadernos propios es terrible descubrir que siempre se les mancha la misma hoja ¿entienden? se sigue un patrón y ese patrón no eres tú es algo que está en ti pero no eres tú me pareció que querían decir algo ¿puede ser? ah bueno ok ¿qué quiere decir? ¿lo estamos entendiendo? ¿lo estamos siguiendo? ¿qué quiere decir esto? ya estamos ya estamos ya estamos en la entrada del tema ¿por qué? porque esto significa algo muy claro muy claro tú tienes que tener la posibilidad de moverte en dos tiempos al mismo tiempo te puedes leer todo lo que acá en México tienen un ilustre yamán que habla de esto todo el tiempo Castaneda y Matus Matus se la pasa diciéndole que tiene que aprender a pensar con un bien cada mundo ¿y cuáles son los mundos? un bien cada hemisferio un hemisferio es lineal un hemisferio es circular un bien cada mundo un bien cada tiempo tiempo lineal tiempo circular el yamán tiene los pies en la tierra y la cabeza en el cielo quiere decir se apoya en el tiempo lineal pero piensa en tiempo circular siempre son metáforas de ese orden vayas a la iniciación que vaya me acuerdo de Matus porque estando en México es como que te resuena en la cabeza recordar que no le enseñé otra cosa ese es el secreto del yamán ok si es difícil no quedar atrapado en un tiempo si es difícil darte por enterado de que existen dos tiempos en ti si es difícil aprender a pensar en qué consiste el tiempo circular aunque cuando te lo muestro como recién con los ejemplos que te mostré se hace evidente no tienes áreas en tu vida no tienes áreas en tu vida toda tu vida cuando tienes cuando tienes un problema es el mismo problema en todas las áreas solo que en algunas ya se manifestó en otras no y cuando se te manifiesta en la de al lado no reconoces que es el mismo problema del que has hablado antes es difícil ver todo eso más difícil aún es moverse entre dos tiempos que es lo que estoy tratando de que entiendas que es la clave cuando yo te escucho un dicho como el de ayer por ejemplo como cada uno de los casos que te cuento o los que escuchamos en supervisión estamos hablando entre gente que ya tenemos la experiencia de la escucha de escuchar frases que no dicen lo que yo creía que dice yo que escucho ahí que tiempo estoy escuchando todo yo ya sé lo que te va a pasar y te puedo decir lo que te pasó en la vida una frase en la vida me río porque los grupos un poco más avanzados que ya tienen más tiempo es como que tú le puedes contar como ayer pasó con la chica que mientras yo decía y entonces me voy a la historia y sucede que uno descubre que hubieron motivos ¿se acuerda? para no querer ir más allá cuando tuvo un logro y yo empezaba a contar y la chica se le decía con la cabeza y yo no la conozco ni me conoce ¿qué significa esto? toda tu vida está contenida en esa frase pero esto no es una metáfora hermano ¿entiendes? esto es exactamente de qué se trata nuestra realidad toda tu vida contenida en un problema y esa frase contiene el problema él en singular esto es liberador porque esto significa si yo efectivamente aprendo a resolver ese problema liberé mi vida de ese problema no es que bueno ahora voy a andar mejor en el trabajo liberé mi vida y cada vez que se me arme ese problema yo lo voy a poder reconocer y ya aprendí con qué resolverlo entonces mi yo que me sigue tirando con lo mismo yo le estoy ganando y esto es fundamental porque tú yo te esperas siempre con lo mismo porque con eso siempre te pudo querido si papá te dice no vayas a la fiesta porque te pego un día te dice no vayas a la fiesta porque te pego voy igual vas a tener que cambiar el arma cuando vuelve tuve que llamar al médico la pasaste bien está cambiando el arma te pego a me muero te mato a me muero me hizo un honor tengo que cambiar el arma cuando el enemigo tiene que cambiar el arma quiere decir que tú has crecido si en la esquina te esperan con un palo y no pasás y un día pasás te tiene que pegar con un cuchillo gracias quiere decir que yo ya no me detengo ante el palo te mato al me muero hay un paso enorme que ocurrió que ocurrió lo que va a pasar con tu yo tu yo sabe que te frena con determinadas cuestiones por ejemplo en el caso que ayer decíamos podíamos verlo con claridad que te deja llegar al logro total si, si, llega tranquilo total cuando llegas al logro te empieza a evanecer lo que viene después entonces yo te deja llegar a eso cuando llegaste al logro y tú ya sabes que yo te espera ahí para evanecer lo que sigue y no te lo evanece chau le ganaste terreno al universo ¿me entienden? te va a ir a buscar más adelante pero para eso es la vida por eso se llama presencia yo tengo que entonces hacer eso que precisamente don Matos también dice estar en un estado acechante yo sé que en cualquier lugar salta el enemigo pero la gracia cual es yo me comeré a esa presa que antes saltaba para asustarme o comerme ¿qué es lo que estoy diciendo? cuando una frase detecta en lo sutil donde está armado el problema que la persona te cuenta en lo denso sutil tiempo circular denso tiempo lineal ¿vamos bien? la persona te cuenta el problema te lo está contando en una temporanidad densa pero tú ahí tienes que escuchar eso llevándolo a clave circular ¿qué quiere decir? entender ese como el problema de su vida que cuenta el respeto que esto se necesita pero también la despiadadez por eso yo no voy a mirar para otro lado cuando tú has cedido ante el problema en el grupo de supervisión en el grupo de estudios es el mismo problema que tienes que resolver en tu vida ¿entienden? ya no le gustan ¿qué quiere decir? tú me puedes pedir actividades iniciáticas o no es tu decisión pero si lo que tú me pides es el nivel iniciático de la actividad o sea quieres exponer quieres que yo te escuche quieres no solamente ir de mirón a ver a la vida cómo pasa de oyente como se dice oyente quiere decir eso si tú quieres nivel iniciático yo no voy a mirar para otro lado respecto de qué has hecho ante el problema que generaste y yo te lo voy a traer a supervisión porque en supervisión si lo resuelves lo resuelve en tu vida hermano yo tengo que detectar con qué tu yo te dice no más hasta ahí llegas y mi obligación si me estás pidiendo una actividad iniciática tú eliges en qué nivel la quieres nadie te obliga que para tomar enseñanza tiene que ser iniciática pero yo doy enseñanza iniciática yo trato de que te intereses en eso si no que quede claro no, no, no lo que yo quiero es aprender llenarme de conocimiento pero seguir exactamente pensando con el pensamiento lineal de mi yo ok si eso es así yo no te voy a ir a molestar o no mucho no demasiado pero yo te voy a ir a molestar a que te molestes en generar en la actividad el mismo problema a ver, pensemos ese muchacho que tenía la jefa tan mala y que no sabía nada y que desde que entró ella no sabe nada y ahora bla 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 ok y esa hijita que era la ok ¿qué te crees que va a generar en supervisión? que ante el primer paso que haya que dar para crecer va a chillar ¿y ahora por qué? porque se le ocurrió a José Luis yo tengo que entienden que va a ocurrir indefectiblemente y si yo te lo ahorro yo te estoy estafando porque entonces yo estoy tratando de agradarle a tu yo no de que vos vayas más allá de tu yo entiendan señores esto es un camino iniciático es para ir más allá del yo y es mi trabajo a cada uno acorralarlo contra lo que el yo lo frena y para eso tengo la escucha para detectar a ti donde te frena a mi donde me frena y si no como crezco como vengo creciendo en 30 años desde un país que uff no puedo hablar un rato largo pero quiero que entiendan que andemos por el mundo enseñando vengo de firmar ejemplares la semana pasada en la Feria del Libro cuatro horas la Feria del Libro en Argentina esta sí que buena en serio esta no es una argentinada en serio la tercera en el mundo es muy codiciada es muy difícil de tener una hora a mi Mediterial me dedica el día a París un día entero para mi me dedica a mi Mediterial yo hago lo que quiero ese día estoy las horas que quiero cuatro horas filmando ejemplares y nos echaron nos dejaron la lucecita arriba los filmé se los pasea algunos que quiero que entiendan como se logra eso precisamente yendo más allá del yo el yo es el que te dice no vas a tener 10 minutos una hora o no vas a tener este año y cada año es más grande lo que logramos lo mismo con lo que yo aprendí lo que yo tengo que aplicar es lo que te tengo que enseñar si no te estoy intentando y eso que significa vas a atraer a la actividad y tu psiquismo te forman el mismo problema acá aleluya aquí es donde lo puedes resolver con red saltando con red porque si te sale mal te lo voy a decir si te estás equivocando no te va a ser tan caro como perder el trabajo haber armado una relación asquerosa con tu hijo o lo que pueda entienden ¿qué significa esto? las actividades iniciáticas son el lugar en el cual resolver el problema que tienes que resolver ¿cuál? el mismo que comentas cuando quieres alcanzar un resultado y que te impide esto se llama en el Zen Fan Zen en occidente se conoce el Fajen a todo el mundo le gusta la respiración total esto es el Fan Zen que es actualizar trans como se llama en psicoanálisis transferencia transferir el problema en tu relación al maestro transferir el problema en tu relación al templo a los compañeros y ahí es donde se modula cuando reconoces que estás ante ese problema ¿qué haces? ¿les interesa lo que estoy diciendo? sí estamos hablando de que entiendas y más transparente no puedo ser que entiendas de qué se trata una actividad como la que estamos planteando para eso se te dan todas las herramientas ¿y cuál es? la meta que reconozcas mientras se te arma el problema con el imbécil de José Luis los malos de mis compañeros que no me dejan hablar yo me siento en la previa no me dejan hablar porque al principio todos los grupos son todos se aman esto es como cuando asiente la montaña los llamanes te lo aclaran el primer rato todo ven sube a la montaña todos van en la mano qué buenos compañeros que tengo eso es lo que se llama puju pacha al ratito empieza caipacha dale unos meses y empiezan ya no son huele se encontraron personalmente tenían olor empiezan a molestarte en algo y después viene hanakpacha y qué es hanakpacha la parte alta de la montaña a la que no se te deja llegar si no filtraste los problemas que el estrato cotidiano el intermedio el caipacha te generan ¿entienden? los llamanes lo dicen con total claridad ahí arriba hay armonía si tú llevas tu desarmonía te rompen una pierna amablemente para que no vayas a molestar ok ese es el terreno que a mí me interesa el caipacha ¿por qué? porque es el terreno en el cual yo puedo ver qué problemas te encuentras en la actividad tú te encuentras con esos problemas tú te encuentras con esos problemas esos problemas son para que tú te encuentres son un espejo tuyo el de al lado no se frenó ante ese problema se frenó ante otro problema mi obligación ¿cuál es? ser el espejo tratar de armarte lo más exactamente el problema conmigo con la actividad si el problema está que en el trabajo no te valorizan y por eso cuando tú me presentas yo te escucho en tu frase y entonces y vemos que el desvío está que falta valorización yo te voy a hacer una pregunta ¿qué tengo que hacer yo en supervisión? ¿que te sientas valorizado o no? muy bien ¿cómo? perdón me dijeron tu respuesta ¿ven? pasó lo mismo que con el tiempo lineal antes ¿ves lo que hace el show? va para donde le gusta para donde tiene el cajón con el remedio que le gusta tomar o el que tiene cerca ¿no? el que lo cura señores ¿sabes que fácil que es valorizarte? es lo que te hace cualquier amigo tú puedes vamos adelante no puedo boludo no es que no puedo si no tiene por lo que yo no me diga tú puedes tú puedes y esto no es su mérito ¿entienden? esta idea de que si le falta valor vamos a darle valor y todos los compañeros dale 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 y el día que se muere pelotudo que todo lo de alrededor que le tenemos compañero con él para decirle dale 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 quiero que entiendan de qué estamos hablando por esto es un camino de heroísmo guerrero mercader sacerdote mago estamos hablando de no vamos a agradarle está bien le voy a hacer los masajotes lo hago bastante agradable o sea nos reímos nos divertimos aprendemos te explico cosa que a mí no me lo llamas o sea te encuentras con el límite y te encuentras ante el ser más repugnante del universo que es ese que te puso ante tu límite obvio que para qué aprendiste ante marcial iniciático obvio que sí cuando el tipo te deja solas en la mitad de la montaña y después te viene ocho horas después y el nenito del viejito de él pasa por donde tú estabas llorando triste suerte de que no podía ¿por qué pasó y usted no? ¿qué te está diciendo? ¿y por qué él pará? ¿y por qué el pasó y usted no? porque además la tienes que sustitular ¿por qué mierda me dice? no le entiende nada eso cuando hablan en supuestamente tu mismo idioma prefiero cambiar otro idioma y traduzcan pero ¿qué te está diciendo? usted tiene problemas ¿eh? no es porque llovió en la selva que usted no pudo llegar ¿por qué pasó y usted no? ¿eh? sí el paso 12 el paso 12 ok yo te ahorro todo esto pero no te puedo ahorrar la experiencia en sí misma ¿de qué? de que vengas aquí a lo que tienes que ver en el equipo ¿a qué? a ir más allá de tu yo para eso la supervisión te tiene que dar el tiempo lineal para que armes el problema y que entonces en la supervisión te muestre que ese mismo problema es circular en tu vida ¿vamos bien? y si es difícil aprender a pensar esto y necesitas una explicación de dos horas como la de ayer esta introducción hoy más difícil aún es aprender a moverte entre dos realidades pero si no haces eso quedas atrapado en cualquier o sea siempre tienes que entender esto la otra realidad es la salida de la cárcel ahí tienes un buen matema cuando yo estoy atrapado en un problema estoy atrapado en un problema circular necesito linealidad para alterar de cuál es ese problema por favor métete el dolor en la cabeza porque estoy dando algo que es un resumen muy fuerte y muy útil necesito linealidad está en artes marciales hay una frase maravillosa por favor ten la amabilidad de tirarme el primer golpe porque necesito ver dónde me equivoco ¿me entienden? yo no te voy a tirar el primer te preciso que me tires el golpe para ver dónde me equivoco ¿qué quiere decir esto? tengo que armar una situación para que el yo tire su golpe esa es la linealidad por otro lado esto es mucho más divertido que simplemente andar con miedo ojalá que no se me abre el problema ojalá que no se me abre la duda ¿entienden? ya apareció listo otra vez me fue infiel la abre la pared ok quiero que entiendas que eso es un problema de circularidad y que si ese problema te lo estás encontrando te dice de ti dónde está tu infidelidad hacia ti que vives emanando encontrar a cada acá le dicen cornudo también a cada cornudo a cada tipo que te va a meter los cuernos ¿qué quiere decir eso? ese problema circular un día se va a morir el que te puso los cuernos pero te vas a seguir siendo infiel y vas a seguir encontrando ahora en la supervisión yo te voy a hacer voy a detectar que el problema está en que te eres infiel y yo voy a digo estoy contando diferentes casos todos obviamente son muchos años muchas personas todos estos casos son vidas ¿y qué voy a tratar? de que en la supervisión efectivamente te encuentres con esa misma infidelidad que te creas que te viene de afuera ¿está claro? cuando se supone que te iban a escuchar tus compañeros ¿qué va a ocurrir ese día? te habían dicho ah, la vez que viene expone tal presentó tal y ese día aparece José Luis y yo te voy a darles una explicación sí yo lo hago pero 90 veces de cada 100 por casualidad porque bueno para eso estamos donde estamos pero ocurrió lo que tenía que ocurrir que te encontraste con la infidelidad a ver qué hace ¿entienden? a ver qué ocurre ante eso si yo te ahorro eso me estoy manteniendo en un tiempo lineal y yo para qué precisaba el tiempo lineal para que el tiempo circular arroje su flecha y me muestre ¿cuál es su flecha? ahora bien no la voy a resolver en el tiempo lineal porque la flecha viene de un tiempo circular que si yo la resuelvo entre comillas acá la vuelve a tirar la vuelve a tirar ¿vamos bien? bien estamos en la entrada del tema ¿les interesa? si logramos hacerlo interesante bien si lo logramos ahora viene la gran cuestión es difícil aprender a pensar entre dos tiempos es difícil aprender a manejarse entre dos tiempos como todo esto se aprende más difícil es aprender a andar en auto y lo aprendiste tres pedales para dos piernas ¿por qué me faltaron? y al mismo tiempo te voy a ir para adelante y para atrás y los espejitos y si lo hago mal me revientan en la esquina ¿ok? y lo aprendiste ¿por qué? porque todos los demás lo aprenden ok esto esto todos los iniciados lo aprenden no hay motivo para no aprenderlo pero para aprender lo que necesitas cierta clave ¿cuál? cuanto más difícil es la cuestión más recomendable es que tengas ciertos mapas con los que manejarte en esa cuestión y acá viene la gran pregunta ¿dónde voy a encontrar un mapa que me enseñe a manejar al mismo tiempo? el tiempo lineal y el tiempo circular no pierda de vista es de lo que estamos hablando ¿vamos bien? estamos hablando de que precisamente necesita generar el problema en tiempo lineal sabiendo que el generador del problema no es la situación nunca tienes un problema en una situación en la situación tienes que leer qué problema tienes más allá de la situación ahí esto es importantísimo si lo entendieron lo entendieron lo entendieron nadie tiene un problema nuevo como decíamos hoy y yo necesito tener el tiempo suficiente ya viste ayer el tiempo de una frase para que mi yo me arme ese problema otra vez y entonces yo puedo entender que eso ahora estoy ante la ocasión de resolverlo y en un lugar creado para eso donde si me equivoco se me puede mostrar donde si me sale mal lo peor que puede ocurrir es que no supervise y no que pierda el trabajo o etcétera o etcétera ok para eso necesitaríamos lo que toda cultura iniciática trata de ubicar que alguna manera de aprender a pensar con los dos mundos al mismo tiempo pues bien llegamos un solo mapa que tiene Occidente que le enseña al mismo tiempo a pensar en tiempo lineal y en tiempo circular Occidente tiene un solo mapa que le enseña eso y ese mapa es el diagrama de Cris el diagrama de Cris esto que por eso te das cuenta por qué lleva tantos años de estudio esto es un mapa lineal y circular al mismo tiempo y tengo estas horas para que lo entiendas para que de ahí en más en cada reunión donde lo tenemos que usar entiendas que lo que estamos tratando de que ubiques es la linealidad para que se exprese la circularidad y lo que se expresó en lo lineal no se resuelve en lo lineal se resuelve en lo circular cambia lineal por denso y circular por sutil si quieres y lo podemos pensar muy bien entonces ubicado esto recuerden que así son los mapas iniciáticos por ejemplo yo acá no me lo puedo perder la oportunidad estamos en tierras del Quetzal que lindo es decir este que renueve y resuene y haga eco de todo lo que hablamos ayer pero en tierras del Quetzal se inventó el primer mapa previo con el cual podemos pensar dos tiempos al mismo tiempo la piedra del sol la piedra del sol incluye distintos calendarios dentro de la piedra la cuenta larga la cuenta larga en realidad son 29 calendarios que hay adentro no dos son 29 tiempos distintos que quiero que entiendan la piedra del sol se lo puede pensar circularmente o linealmente vieron el centro ok esto que se armó yo no quiero que pierdas de vista que este esquema que se armó es muy anterior a Peirce Peirce fue el lógico occidental el lógico tipo estudiaba matemática y lógica que lo armó adaptado a como lo nombran en occidente las escuelas de lógica pero de lo que habla el Peirce es de algo que trasciende enormemente a occidente y a Peirce ¿de qué es de lo que habla Peirce? de todas las lógicas de occidente medidas en un solo cuadro o sea tú estás aprendiendo toda la lógica por eso te decía a mí me han pedido que lo enseñe hasta los lógicos le piden que se los enseñe esto ¿por qué? porque no lo puedes recorrer si en ti te atrapa una de las dos temporalidades y el camino que te permite que no te atrapa alguna de las temporalidades es el iniciático no digo que sea el único pero si hay otro recién empieza la cuántica por ejemplo ok ¿esto qué implica? cuando tú estás aprendiendo a moverte los cuadrantes y a reconocer una situación en qué cuadrante está puedes hacerlo por los dos días lineal o singular yo te voy a decir rápidamente qué es pensar linealmente ¿cuándo? entro al colegio un día me recibo cuando me recibo consigo trabajo y cuando consigo trabajo un día entonces lograré comprarme mi casa ¿vamos bien? sí ¿funciona? y a veces sí a veces no cuando logramos que el tiempo lineal funcione como queremos bueno lo logramos pero en el medio entro a la universidad no me cansa la plata para pagar la cuota porque él va a empezar que de afuera ¿ves lo que pasó? se produjo una temporalidad que ya no es lineal en el medio que ocurrió me casé y el dinero que yo esperaba obtener de mi profesión ahora me lo da mi marido ¿qué hago? ¿me sigo dirigiendo a lo que yo quería o no? porque ahí tengo un tiempo circular de pronto estoy en el lugar en el cual yo creía que tenía que pasar previamente por el trabajo para llegar ahí yo ahora logré recibirme empecé a trabajar voy a comprarme la casa logré juntar la plata me enfermé tengo que gastar la plata en operarme tiempo circular rebota hacia antes ¿qué ocurre? claro esto se aprende muy bien en caminos yamánicos en la montaña esto es muy claro ¿cuál es la idea en la montaña? después de un paso viene el otro y un día llegó a la cima en el medio viene el viento te tira para otro lado en el medio aparece el cubo y tienes que salir con el viento y bajar los 400 metros en el medio en el medio y si vas a lugares como Tíbet el mismo viento te puede inflar la ropa y te lleva más alto y si caes bien o caes mal pero eso fue tiempo circular lo que yo esperaba hacer puede ser un gran aliado o puede ser lo que me sacó de camino la vida tiene esa doble jornada continua de jornada lineal y jornada circular uno puede decir si lo lineal me sirve lo circular no me hace falta bueno entendamos que lo lineal sirve cuando sirve nada más que no es que las cosas son como nos las cuentan tú te preparas estudias tendrás un buen trabajo ganarás buen dinero y serás independiente es decir si eso fuera así porque están las manifestaciones de decenas de miles de personas en el mundo por ejemplo actualmente como es los indignados diciendo somos la generación más preparada de la historia de Europa y somos los que menos trabajo tenemos te falló el tiempo lineal hermano no era que después de estudiar ibas a los que más estudiaron son los jóvenes actuales de Europa ninguna generación anterior estudió tanto y son los que menos empleo tienen ¿ves? primero el tiempo lineal funciona cuando funciona segundo también es cierto que el tiempo lineal aun cuando funciona no es el más recomendable ¿por qué? se ataba mucho lleva mucha energía lleva mucho tiempo lleva mucho de tu vida lleva muchos años de tu vida para llegar a una cuestión que al final de cuentas es mínimo lograr tener un trabajo lograr tener una casa la cuestión es que haces dentro de la casa la cuestión es que haces con ese trabajo nosotros no creemos que la vida es eso lograr tener una familia un trabajo más o menos una salud estable y entonces y entonces nada ya pasó tanto porcentaje de la vida que ahora las energías que te quedan son mucho menores para conservar eso que tanto te costó lograr con lo que quiero que entiendas muy seriamente uno tiene que entender que el tiempo lineal promete grandes cosas que cuando las cumple de todos modos no son tan grandes es decir primero cuando las cumple porque no es verdad que me caso y entonces ahora viene me caso entonces me es infiel entonces cuando me es infiel me separo y vuelvo a estar como 5 años atrás ese tiempo que es circular mientras que la linealidad me prometía otra cosa